Desde los primeros meses de gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la figura de Alfonso Romo estuvo inmersa en polémicas por posibles conflictos de interés. Basta recordar la salida del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien en su momento denunció que el entonces titular de la oficina de presidencia tendría un posible conflicto de interés, porque manejaba información confidencial y privilegiada del ámbito económico al tiempo que sus familiares en primer grado tenían acciones o presencia incluso en una importante casa de bolsa de este país. Para entender qué es un conflicto de intereses y cómo podría estar involucrando al empresario Alfonso Romo o cómo lo pudo haber involucrado, les dejo este trabajo donde José Manzano nos lo explica con peras y manzanas. ¿Qué es un conflicto de intereses y cuáles son los que tenía Alfonso Romo? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas define conflicto de intereses como la posible afectación del desempeño imparcial de las funciones de los servidores públicos, en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Es decir, un funcionario incurre en un conflicto de intereses cuando en vez de cumplir con su deber, éste podría guiar sus decisiones en beneficio propio o de un tercero, su familia, algún negocio que tenga, etc. Esto no quiere decir que tener un conflicto de intereses sea un delito, lo que significa es que el funcionario puede encontrarse en situaciones en las que sus decisiones pueden beneficiarlo directa o indirectamente. Por ello, todos los funcionarios están obligados a incluir sus posibles conflictos de interés en su declaración patrimonial. Un ejemplo de conflicto de intereses sería que un funcionario público de alto nivel al mismo tiempo fungiera como socio o director de una empresa que adquiere contratos del gobierno. Las decisiones del funcionario podrían influir en la designación de estos contratos, por eso es importante en la función pública que este tipo de escenarios se prevengan. Como empresario, además del principal vínculo entre el gobierno y el sector privado, desde los primeros meses del gobierno de López Obrador, la figura de Alfonso Romo estuvo inmersa en la polémica por posibles conflictos de interés. Después de renunciar a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa denunció que Romo podría tener un posible conflicto de interés al manejar información confidencial del ámbito empresarial y posiblemente tener a familiares de primer grado con participación accionaria en casa de Bolsa Vector. También aseguró que el empresario tuvo participación en el nombramiento de varios funcionarios, como Margarita Ríos Farjad como titular del SAT, Eugenio Nájera de Bancomext y Nacional Financiera, Víctor Villalobos en la Secretaría de Agricultura, entre otros. Otra polémica que se suscitó fue en agosto de 2020 cuando renunció el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo. La prensa habló del conflicto entre Alfonso Romo y Víctor Villalobos con la Semarnat por el uso de glifosato, un pesticida con conocidos efectos nocivos para la salud y el medio ambiente. El posible conflicto de intereses hace referencia a que ambos funcionarios actuaron en beneficio de las grandes empresas de la agroindustria que utilizan este pesticida, misma industria a la que Romo perteneció por mucho tiempo. A pesar de todas estas acusaciones que indicarían posibles conflictos de interés, la declaración patrimonial de Alfonso Romo decía que no tenía ninguno. En marzo de 2020, además, el presidente López Obrador negó que esto pudiera ser posible. Yo soy José Manzano y esta fue una explicación de los posibles conflictos de interés de Alfonso Romo. Para debatir sobre este tema me da mucho gusto recibir en el octágono vía remota a la empresaria Patricia Armendariz, a Viridiana Ríos, columnista y analista política, y a Mario Maldonado, periodista especializado en negocios. Bienvenidos a los tres. Gracias por aceptar este debate. Déjenme ir a la primera pregunta de esta noche. Mario Maldonado escribió en su último artículo para El Universal, y voy a citar, La renuncia de Alfonso Romo es una pésima noticia para la relación de los empresarios con el gobierno y para la reactivación de la economía mexicana. No solo porque era un puente entre el presidente y la iniciativa privada, sino porque confirma que la radicalización de la administración actual no parará, cueste lo que cueste. Sergio Sarmiento escribe en su columna de reforma que la salida de Romo fue una derrota del ala moderada de la cuarta transformación, una opinión similar a la de Mario Maldonado. Gustavo de Hoyos comentó también en un Twitter, Reconozco la gestión de Alfonso Romo como jefe de la oficina de López Obrador. En circunstancias complejas, funcionó como traductor, interlocutor, factor de distensión. Lo más valioso de su paso por el gobierno de México fue el freno a muchas ocurrencias y la contención de los radicales. Me gustaría empezar por preguntarles, primero Viri, después a Patricia y al final a Mario, ¿creen ustedes que hay una fase de radicalización en esta administración? ¿Hace falta contener a los radicales dentro de la 4T? ¿Se podría decir que esta llamada 4T dependía de que Romo siguiera en el gabinete para no salir corriendo, como escribió Manuel Croutier? ¿Creen ustedes que el gobierno de AMLO está supeditado a lo que los radicales digan, como Irmeréndira Sandoval, Rocional, etcétera? ¿Qué es necesario contener a esta gente? Empecemos contigo, Viri. Un minuto. Gracias, gracias Hernán. Bueno, creo que sin duda el ala más purista de la 4T ha ganado espacios. Lo vemos no solamente con Irma Sandoval, sino también en materia de política energética. La cuestión en la que estoy un poco más en desacuerdo es en decir que el freno a esta ala más purista de la 4T era Romo. No es de nadie secreto que por mucho tiempo Romo ya había estado alienado prácticamente por completo de la toma de decisiones. De hecho, el mismo Romo pues no realmente ni siquiera despachaba dentro de Palacio Nacional, despachaba dentro de su oficina privada. Y bueno, desde asuntos como el aeropuerto hasta más reciente asuntos como el outsourcing, Romo realmente no había sido una fuente importante de política pública y más bien pues estaba, pues era parte de la coalición, pero muy alejados realmente de ella. Gracias, Viri. Patricia Armendariz, por favor. Gracias. Mira, estoy de acuerdo con Viridiana en varios aspectos, pero no de acuerdo en otros. Me voy a poner en un poquito polémica. Yo no creo que Romo haya estado alienado de las decisiones. Me consta por varias visitas que le presté en la presidencia, que despachaba en la presidencia y tenía un grupo de técnicos impecable y que se dedicó a armar mesas de trabajo por sectores, por temas, por regiones para promover acuerdos de inversión entre los empresarios de todas las regiones del país y con el gobierno. Las condiciones bajo las cuales la inversión se podía dar era su pasión. Sigue siendo su pasión, aunque ya no de una manera formal. Y eso es lo que yo tendría que decir al respecto en esta primera ronda. Muchas gracias, Patricia. Mario Maldonado. Hola, Hernán. ¿Cómo están? Mira, Alfonso Romo siempre fue un personaje polémico y yo diría que un personaje que no embonaba en la cuarta transformación del proyecto político del presidente. Y te lo dijo a ti, Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda, en la entrevista que publicaste en proceso. Es un hombre de ultraderecha ligado a los legionarios de Cristo, a Lopus Dei, un inversionista que ve por sus intereses, un empresario que difícilmente le va a cambiar el chip, el mindset en un año, en el primer año de gobierno, en la transición, e inició con el pie izquierdo con esta promesa a los empresarios de que no se cancelaría el aeropuerto de Texcoco y pues el presidente lo canceló durante este proceso de que era presidente electo. Es decir, ni siquiera habían llegado al gobierno a las funciones como tal y ya llegó desacreditado, desautorizado robo. Yo no sé si él se había adelantado creyendo que él iba a poder hacer algo para que no se cancela ese proyecto, pero yo creo que ya llegó con el pie izquierdo y así fueron estos dos años que ahorita elaboro en eso. Antes de irme a un corte, les pido una respuesta breve, 30 segundos cada uno. ¿Creen ustedes que con la salida de Romo se acabó la interlocución con el sector privado o hay otros personeros que hacen esta interlocución? Patricia Armendariz, por favor, 30 segundos. Yo creo que las noticias hay que tomarlas como son. Alfonso Romo va a seguir ayudando al presidente desde un ámbito de más libertad y de menos constreñimiento en cuanto a su papel que sí es ciertamente muy frustrante de querer coordinar a la cartera de ministros. Claro. Viridiana Ríos. No, no creo que haya terminado. Creo que de hecho se abre una nueva puerta ahora con el nombramiento de Tatiana Cloutier y me gustaría elaborar un poco en ello en mis siguientes intervenciones. Perfecto. Mario Maldonado. No, no se va a acabar por completo. No se podría acabar porque sin el poder económico, aunque diga el presidente que no se va a sobreponer sobre el poder político, no hay país, no hay México. Ocho, nueve de cada diez empleos los genera el sector empresarial. Seis de cada siete pesos de inversiones. O sea, sin el poder económico y sin el diálogo con los empresarios, no hay proyecto político que lo soporte. Les pido un corte. Regresamos con más de este debate que se va a poner muy bueno. No tardamos nada. Gracias, estamos de vuelta en el octágono en esta mesa de debate con la empresaria Patricia Patricia Armendariz, la analista política Viridiana Ríos y el periodista especializado en negocios, Mario Maldonado. Déjenme hacerles otra pregunta. Alfonso Romo estuvo marcado en su gestión como jefe de la oficina de la presidencia por conflictos de interés que nunca declaró. Carlos Urzúa mencionó poco después de su renuncia que Alfonso Romo manejaba información confidencial sobre el sector empresarial que podría beneficiar a sus familiares. Mencionamos al principio del programa que su cónyuge, Consuelo Lourdes Garza de Romo, tiene entre 25 y 50 por ciento de participación accionaria de Casa de Bolsa Vector. Sin embargo, esto nunca se hizo público y Alfonso Romo no lo puso en su declaración de intereses. También está el reportaje de Conectas, Proceso, Aristegui, Noticias, Univisión y Vice, que dice un cacique en el agua en el Paraíso Maya, el cual reveló que Nerol, la empresa con el mayor número de concesiones de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán, es manejada por familiares del ex funcionario y realizó varias afectaciones a la flora y la fauna de esa zona del país. Y además están las acusaciones de Víctor Manuel Toledo, quien renunció y denunció a Romo por el tema del glifosato y por operar a favor de empresas como Grupo México para que la Semarnat fuera más laxa en sus regulaciones. Realmente podemos decir que deshacerse de un funcionario tan polémico como era Alfonso Romo, de quien no se sabe de dónde estaba realmente su afiliación. si en el empresariado o en el gobierno realmente es una mala noticia que se haya ido. Comencemos con Patricia Armendariz, por favor. No creo que sea, bueno, sí creo que es una mala noticia que se haya ido, pero te voy a contar una historia, dos historias casi casi de familia. La primera es que yo recuerdo que la oficina de la presidencia siempre ha sido el primo incómodo de toda la cartera. O sea, la coordinación de los ministros, pues es muy difícil. Cada quien quiere hablarle al presidente y quiere reportarle al presidente. Y yo sí siento que es un motivo de frustración muy fuerte para el ingeniero Romo, porque desde Yanmarí, Córdoba, creo que no había habido un empoderamiento ejecutivo para poder hacer cosas desde la oficina de la presidencia. Recordemos que no entonces era un secretario ejecutivo, no ejecutaba cosas como para decir voy a autorizar esa agua para mis negocios. El señor coordinaba las cosas. Bueno, ya me importa. Claro, ahorita va a haber tiempo para redondear la idea, pero Viridiana Ríos, tú dijiste en un tuit, sí me preocupa que AMLO salga a decir que le ofrece cargos a empresarios y que estos prefieren ayudarlo de otro modo por fuera, sin cargo, pero con encargo. Y luego dices, gobierno de cuates, capitalismo de cuates. ¿A qué te estás refiriendo, Viridiana, y qué piensas de estos casos de conflicto de interés que tenía Alfonso Romo? Gracias, Hernán. Bueno, pues me refiero a algo que estamos observando en la 4T y que no necesariamente se restringe a la 4T, sino que ha sido una característica general de los gobiernos en México, que es esta suerte de relación de amigazgo entre los empresarios, y el gobierno, en donde lo que se obtiene no son solamente contratos, sino también es regulación favorecedora o al menos detener regulación que afecte los intereses de ciertos empresarios. Entonces, Hernán, pues me refiero a una enorme preocupación que tengo de que López Obrador no nos está realmente mostrando una separación entre el poder político y el económico que sea sana, es decir, que esté basada en el hecho de que el gobierno tenga que regular por igual a todos los empresarios y no solamente regular más a los empresarios que le son incómodos al poder. Gracias, Viridiana. Mario Maldonado. A ver, este asunto del conflicto de intereses de Alfonso Romo, que efectivamente yo creo que sí los tenía, pero esto los tiene todo el gabinete casi, lo tiene Manuel Barra, lo tiene Marieta Sandoval, lo tiene el presidente con su prima hermana, con su hermano, lo tiene eso intrínsecamente o genuinamente, eso no va a suceder y no está sucediendo y no está dejando que no suceda siquiera. O sea, eso yo creo que me parece hasta un poco desgastante entrar en ese asunto, ¿por qué no? O sea, claramente el conflicto de interés existe, el tráfico de influencias existe, la corrupción existe, todo eso existe y el hecho de que haya salido Alfonso Romo no salió por esto, salió porque estaba harto Alfonso Romo de que fuera un florero en la oficina de la presidencia y que no le hicieran caso, aunque él pues muy educadamente y junto con el presidente, pues se decidieron cordialmente decir que habían pasado dos años y demás, pues no, o sea, a sus colaboradores se los decía textualmente y al final pues perdió mucho poder, ¿no? Como te lo dijo Carlos Urzúa, perdió el SAT, perdió la banca de desarrollo, perdió el poder que tenía la Secretaría de Economía, pues ya, no había como para dónde, para qué estaba ahí, mejor se van a hacer sus negocios, sabiendo además que este barco de la 4T está más inclinado hacia hundirse que hacia poder salir en mi punto de vista. Gracias Mario, ¿qué contestas a esto? Patricia Armendariz, por favor, un minuto. Yo creo que el concepto de poder político con poder económico, de la crítica del presidente es justamente la crítica de todos los economistas a la famosa economía neoliberal, que advertían que por más el libre mercado estaba muy con el riesgo tanto de monopolios como de la captura del sector empresarial del poder político impidiendo la libre competencia. A eso se refiere el presidente y no necesariamente interpretado como lo que dice Viri en la parte correspondiente a que tengo amigos empresarios. El presidente tiene amigos empresarios, incluida yo, y no por eso van a interpretar que estoy aprovechando el amiguismo con el presidente para hacer negocios. Todo lo contrario. Hoy en la mañana, incluso en la mañana, el presidente criticó seriamente y expuso con mucha claridad el problema que tenía con su prima en Pemex y cómo había vivido un malentendido. Bueno, siempre estoy de acuerdo con los demás. Va a haber una sospecha de conflicto de interés, pero lo que se está evitando es justamente esa captura del sector privado hacia el sector público. Viridiana Ríos. Creo que, bueno, probablemente Patricia pueda ser amiga del presidente sin ser corrupta, pero la realidad es mucho más compleja que eso. Y la realidad es que un presidente en su investidura no tendría por qué ser amigo de ningún empresario en lo personal. Y la regulación debe darse por igual hacia todos los empresarios. Y aquí el problema no me refiero solamente a que se observe en Romo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la relación con Ricardo Sainas Pliego, me refiero a la relación que se mostró con este grupo de empresarios, en muchos casos monopólicos, que se llevó a la reunión con Donald Trump el año pasado, este año, perdón. Entonces, yo sí creo que hay una urgente necesidad de separar la toma de decisiones del gobierno federal de los amigazgos privados del presidente de la República. Bien, Mario Maldonado. Este tema del poder económico, del poder político, está muy bueno, da para mucho debate. Yo he ligado mucho y seguro Virio o también Patricia, conocían este economista turco, Dani Rodrik, donde menciona mucho este asunto del poder económico y poder político. Y más bien él se refiere a que el poder económico no esté por encima de las decisiones del Estado, de la democracia, de todo este asunto que el presidente justamente trae con las consultas públicas para cancelar inversiones y todo este rollo. A mí me parece que sí, como lo llegó a decir Andrés Manuel López Obrador, en algún momento de esta época neoliberal, como le llama, las instituciones y parte del gobierno estuvieron confiscadas por los grupos de poder, por la élite del poder, que sí efectivamente tiene mucha injerencia en las políticas públicas, en la política económica, seguro que sí. Y yo estoy de acuerdo que eso se regule, que hay un equilibrio y que no sea el poder político el que mande en las decisiones de política pública o de gobierno. Sin embargo, aquí no estamos viendo nada de eso. O sea, no estamos viendo que realmente vaya al fondo el problema, que a mí me parece que ese es el presidente. Más bien se queda en la saliva en el discurso de separar estos dos poderes cuando en realidad están más integrados. No sé si que nunca, pero por lo menos como siempre sí. Gracias, Mario. No coincido en que, como siempre, aunque sí me parece que Alfonso Romo era un funcionario que ciertamente metía en problemas al presidente y dejaba en entredicho la consigna de separar el poder económico del poder político. Y en ese sentido, al menos desde el ámbito narrativo, me parece que su partida es un acto de congruencia. Les agradezco mucho a los tres. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero les tomo la palabra para que tengamos una discusión más amplia sobre esta narrativa de separar el poder económico del poder político en la llamada 4T, qué significa realmente, de qué manera se está materializando y cuáles son los retos pendientes. Gracias a los tres de nuevo por participar de esta mesa. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos su atención.